Y se entregó ante las autoridades el hombre acusado de matar a la hija del periodista Enrique Vargas en un hecho ocurrido la noche del pasado lunes en Gaspar Hernández. Se encuentra bajo investigación de las autoridades policiales Pedro Julio Polanco Espinal, alias Choco, de 28 años, acusado de quitarle la vida a su expareja Reini Maciel Camilo Abreu, de 27 años, y herir a Maerlin Estefany Mercedes Arias en un hecho ocurrido el lunes en Gaspar Hernández. Pedro Julio Polanco Espinal, alias Choco, se entregó a través del sacerdote Nelson Rodríguez, quien admitió que cometió el hecho por una supuesta traición y pidió perdón a los familiares de la víctima. Luego de cometer el hecho, emprendió la huida y posteriormente se entregó ante las autoridades. Con la muerte de Reini Maciel Camilo Abreu, suman tres las víctimas fatales a manos de sus parejas en las últimas semanas. Los agentes policiales identifican al victimario tras las investigaciones preliminares como Pedro Julio Polanco Espinal, alias Chocho, de 28 años de edad, residente en la calle Marcelino Valle, en Gaspar Hernández, quien es señalado como el presunto homicida la persona que cometió el hecho en contra de la hoyo CISA y la persona que se encuentra herida recibió la atención es médica. Claro, pero ya está cometido. Ya lo que hay que aguantar es que venga de atrás. ¿Cuál fue la traición que yo te he dicho? ¿Y ya te fue bien? Dejémoslo oído. ¿Pero cuál fue la traición que tú dijiste ahorita? Eso. ¿Te fue bien? Eso mismo. No una ni dos. Vale. Pero con... Se la chanceaba. Pausamos y regresamos en breve con más informaciones.